Miss Ucrania deja las pasarelas para unirse al ejército. El conflicto entre Rusia y Ucrania han acaparado todos los titulares, y es que el posible estallido de una nueva guerra con consecuencias catastróficas para la humanidad mantiene al mundo entero en expectativa, a quienes desde sus trincheras han optado por elevar rezos, pedir por la paz e incluso manifestarse en contra del movimiento armado, pero hay otros a quienes les ha tocado vivir esta situación de cerca y han tenido que dejarlo todo por combatir en pro de su nación. Tal es el caso de Anastasia Lena, la modelo ganadora del Miss Ucrania 2015, quien hizo a un lado las pasarelas y su prometedora carrera como actriz para liderar la defensa de Kiev, la capital ucraniana. Lena participó en el certamen de Miss Ucrania en 2015 y representó a la nación europea en Miss Universo de ese año. Pese a darse conocer como una hermosa modelo, ahora ha llamado la atención por las fotografías que subió a sus redes sociales, donde se le puede ver con un uniforme militar, armada y lista para combatir a las tropas rusas. Antes de ser reina de belleza, Anastasia prestó su servicio al ejército de Ucrania, por lo que cuenta con una gran experiencia en combate, así que tomó la decisión de responder al llamado que las autoridades hicieron a los civiles para defender al país y conservar su soberanía. Si quieres recibir más noticias como esta, suscríbete a nuestro canal de Farándula Chévere y activa las notificaciones.